Vamos entonces con toda la carne al asadero. Tírela estable en el piso, rompala. No, 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 no. Primero que llegas de Soler, ya se refrescaron por siempre. Usted es mi jefe, orden y mande que usted es mi jefe. Yo la tiro. Lo que usted diga es suave, soy. Soler es lo que más hay estable y yo creo que yo la tiro. A lo que estoy histérico con Gaby de Sangres. Dios mío. Porque Gaby, ayer en la mañana, en mi segmento de Estudio de Radio, no quiso tocar el tema de la demanda de Tamara. Ah, ok. Entonces, como yo estoy en mi cuido, quiero que me entrevisten. A mí no me da. ¿Cómo sentiste el lamento, Gaby? Pregúntenme. ¿Sentiste que hubo predisposición de parte de los talentos en negarse a dar declaraciones en el espacio al que corresponda? Cuando llegué temprano en la mañana, le digo a Gaby, Gaby, voy a tocar el tema, pero lo voy a tocar casi al final, para que uno no opine tanto, porque sé que tú no quieres cómo hablar. Entonces, ella estaba un poco renuente, pero no me dijo que no. Después llegó Brito, me dijo que no quería hablar del tema. Él como abogado, amigo de Gaby, más dos abogados de ella, en este caso. No, que no sé qué cosa. Cuando desarrollamos todas las noticias, que yo siento que ya estamos llegando al final, yo digo como que, o pienso, como que no es necesario, el segmento ya quedó chulo, vaina y tal. Le digo a Gaby, como trabambalina, mira, voy a decir que vas a hablar, pero si tú quieres decir lo que tú quieras decir. Sí. Entonces, ahí es cuando yo le digo, Gaby va a dar las declaraciones que todo el mundo quiere saber, no sé qué cosa. Y ella le dice, esta noche en Tonight por la noche. ¿Qué? ¿Qué? Ariel, antes de terminar, dice, ah, porque aquí no somos nada que esto, que aquello. Blandito, Ariel. Y nos fuimos normal. Al mediodía, Juan Carlos de, Gian Carlos de Actívate con los Famosos, que me llamó, por cierto, ayer. Sí. Y después la llamó a ella. ¿Qué más llamo? Le pregunta acerca del caso, y ella dice que quiere marcar un precedente. Ay. No fue Gaby que no dijiste nada, porque lo escuché completo. Gaby dice que, ella no dijo nada, pero sí, ella dijo que quería marcar un precedente con relación a las cosas que había dicho Tamara. Si ella por lo menos hubiese dicho eso en la mañana, en la programa donde está, entonces uno como que hubiese dicho, ah, bueno, a lo mejor ella habló, pero ella no quiso hablar. Santiago es el en vivo que hizo anoche de Nueva York, que no fui, por cierto. Ay, ¿por qué no fui? Al lo dejan siempre. Sí. Porque tengo que hacer los disqueos y a la radio. Porque soy pobre y soy esclavo, muchachos. ¿Cuántos millones fue con todos los cuantos momentos? No es que a él lo dejan, es que él no va, eh. Cuidado, chimoso. Ali, ¿tú entiendes de que ella fue o es muy estúpida, o muy inteligente para dar esas declaraciones en Jessica en Punto y no en el programa de su edificio? Lo cual, todo el mundo sabe cómo es tu jefe cuando se trata de números, cuando se trata de informaciones y noticias. Creo que cayó un ganchito de ser muy amable con todos los periodistas, porque ella es amable con todo el mundo. Y no quiso hacer el desaire quizá a Giancarlo de decirle, no va a hablar del tema, o colgarle. Que debió hacerlo. Sí, no fue lo que dijo, sino que yo creo que lo que le molestó a Santiago fue que fuese en el programa de Jessica. Exacto, eso era lo que iba a decir. El problema no es que, porque realmente ella no dijo gran cosa donde Jessica. Ella dio las declaraciones pertinentes, se va guardando algunas tipificaciones del caso. No dijo por qué lo hacía. Oye, entonces, señores, lo que le molesta a Santiago, señores, Santiago y Jessica se odian con cojones. No dije que dije. O sea, sí, claro. Eso dije de que Santiago, oye. Oye, escucha a Jessica, el cirrita. Oye, eso de que Santiago, oye, eso de que Santiago nada más odia a Meli Meli a Vaquero, eso era en el pasado y ya Vaquero y él se arreglaron. Si tú le hablas de Jessica, le está hablando del diablo a Santiago. Y dímelo a mí, que tú sabes muchísimas cosas que pasan detrás de cámaras. Ese tipo no le puede mencionar. No, yo no sé nada. Ese tipo no le puede mencionar a Jessica. Es Judas Pereira. Lo voy a meter para el medio que él fue a calmar ese lío preguntándole esa gana. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Fuiste tú que llamaste a Santiago para decirle que Brito detrás de cámara dijo que no quería que se hablara del caso? Óyeme bien, mira. Es la mejor pregunta de la entrevista. Una estrella. Porque él como se ha enterado. Lo amenazó a Brito. Una estrella. Yo creo que Santiago asume que como Brito es abogado y es muy amigo de Gaby, fue quien la asesoró. Él sabe más de caer ahí. Él no asume nada porque él dijo, Brito, ponte claro que llegaste y dije que no hablaras, que no querías hablar. Ahí habían demasiadas personas aparte de mí. Y técnicos también, mi amor. El chivato no fui yo. El chivato no fui yo, te lo juro que no fui yo. Lo más lógico es que Santiago llamara a Ariel Validadani. No, no, no. ¿Cómo fue? Acérquelo, acérquelo, por favor. ¿Cómo fue? ¿Quién fue que le dijo eso a Santiago? No fui yo. ¿Quién no hay chivato? Es que lo más lógico es que Santiago o iba a llamar a Ariel. No, te lo juro que no fui yo. Estoy relajando. No, lo más seguro es que él llamó a Ariel para preguntarle por qué no se tocó el tema en el segmento porque Ariel es el que dirige pero también aparte de Yubelina creo que él es productor también. Mira, voy a decir, como dice Cavada, concédame un minuto y un poquito más para llávarle un consejo a mi amigo Santiago. Cuál es un minuto allá en la opción, vaya. Bótala a las dos. Hay que remover la mata. Esto no es radio ya. Esas mujeres me tienen jarto. A mí tienen jarto, a mí tienen jarto a todo el mundo. Una ñoñería. Mira lo que hizo Joni Estrella al día de los soberanos. Ah, que le cruzaba a la Guadajochi. Qué bueno, ¿eh? Y Santiago que se chupa el cable ya no fue la semana entera del pueblo soberano. Entonces viene Joni, la otra Gaby ahora y no habla nada en el programa y entonces va para donde Jessica. Hay unas mujeres que no pintan nada en este programa. No hacen nada. No tienen ningún segmento. No hacen nada. No se la juegan. No hablan de nada. ¿Ustedes lo que ellas hacen? Secundar, en los comentarios. No, 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 no. Por ahí no estoy de acuerdo. ¿Qué es tu asejo que tienes tu estrella? ¿Y tú no secundas a la gente? ¿Por qué más hace Joni Estrella y Gaby? Santiago Matías tiene que entender que él tiene estrellas ahí en la mañana. Estrellas que tienen que hacer su trabajo. El trabajo de esas estrellas es hablar. Si no van a hablar, si tú no vas a participar en el segmento de él y David, Joni, vete. No, ten cuidado con mis jóvenes. Si tú no vas a decir la vaina, yo en tu programa, vete también. No, Maitor, no. Independientemente. ¿Tú sabes los cuatro ganas ustedes van a ser abusadoras? ¿Ustedes están dando los números en otro lado? Cancélele a los dos, Santiago. No, pero por eso fue que yo me tiré de enemiga a Meli, a Ana Carolina Toda cuando Wilson Sued hizo lo mismo que está haciendo Santiago. Pero Santiago... Y tenía razón también. Claro que tenía razón. Santiago se lo está dejando a... Si tú quieres, vete. Ah, ¿tú estás de acuerdo con desvinculaciones porque el talento de los números en otro... Claro que sí. Porque mira qué es lo que pasa. Tú haces una inversión, Ali David, en el talento y cómo el talento no va a defender su punto de este... Yo estoy sintiendo casi lo mismo por ti. ¿Por qué? Porque yo te estoy viendo en un Posca... Rompiendo. Sí, rompiendo. Rompiendo, matando. No, lo que pasa es que... No, no, no. Dile a Luis que me redacte la desvinculación. No, espérate. Es que son áreas diferentes donde yo estoy. No hago paráctulas. Yo no hago paráctulas. Es que es lo que pasa. Voy a responder... No respondas nada que estoy en el paso del desvinculante. Voy a responder la parte mío y voy a responder por parte de Honey al mismo tiempo porque es lo mismo. Mira, cada quien dentro de un equipo de trabajo en una plataforma tiene un rol. Aquí somos todos agresivos en excepción casi. Yo soy pasivo. Se puede decir al 100% de mí porque mi trabajo en esta plataforma... No, espérate. Espérate. Porque mi trabajo en esta plataforma es comentar la noticia pero también sacar humor y chelcha. Es verdad. Yo no soy agresivo. Entonces, el trabajo de Honey aunque ella no tiene un segmento es realizar ciertos comentarios en base a su conocimiento y a su punto de vista como las personas experimentaban que existen en el medio. Ahora, con un segmento a todo el mundo. Ese es el problema puede ver en YouTube para que tú veas esta portada de Alí David. Ve portada de Tolestino. Portada de todo el mundo menos a esas dos mujeres porque no se la juegan. No se la juegan. No, están cotizadas. Hay que decirlo. Y déjame decirte que con el temita de estarle metiendo al bendito bloque la palabra que más se utiliza. Yo la defendí un poco porque esto ha bajado mucho de nivel y se está vendiendo demasiada violencia a través del medio. Pero independientemente a eso, ustedes talentos y trabajan en una plataforma se están viendo ñoñas y muy cotizadas. Cada quien tiene su trabajo. Cada quien tiene su trabajo. Por favor, gracias. Muy amables los cuatro. Mire, yo creo que tiene su pro y su contra. Hay uno y es que claro que tienen que dar las informaciones en su plataforma, o sea, que es el edificio. pero cada talento tiene su personaje. No pueden obligarla a que fulanita tiene que dar el número, que tiene que meterse en bochinche. Si a ella no le gusta, si esa no es su personalidad, su personaje dentro del programa. Y la contrataron así, la contrataron por el tipo de persona que era y quién era. Entonces, tú no puedes venir a obligarla. Ahora, de que sí tiene que defender su programa, defender a su jefe, defender a todos sus compañeros, tiene que hacerlo. Eso es lo que yo entiendo. Pero tú no puedes obligar a una gente que te empiece a hablar y que empiece a meterle el bloque simplemente porque tengo un programa. A mí me gustaría que este es el momento perfecto para que Jenny Blanco entre a la plataforma por una de esas dos mujeres. Ya tengo la primera sustitura. ¿Tú sabes dónde está? Jenny Blanco que entra por una de las dos, busca la otra tú también. ¿Tú sabes dónde que está la diferencia? No es a que lo obliguen, sino que ellas hablan en otra plataforma. Porque si es que no hablan en ningún lado, él no las puede obligar. Pero se pone en mute, que fue lo que pasó con Wilson Sweat, en la plataforma que le paga y hablan en otra plataforma. Hay una serie de videos que... Sí, pero yo digo en base a lo que dice Michael. Es que me dice a mí por la mañana que no me llaman de la noche en Tuna y yo la voto. Ahí mismo Santiago. Ahí mismo yo la voto. Está demasiado blandito con esa mujer. Por lo general, ella no habla mucho. Aunque si hay mucho de qué hablar, quiero mostrarles entonces una edición que me ayudó a hacer la Pito porque son muchos videos. Entonces me hizo como un resumen para entender todo el bochín. Pito Producciones presenta. No quisiera tocar el tema de la demanda con Tamara. O en Tuna Radio. Dije, no, no hablaremos de ese tema. Unos momentos después. Ahora mismo y en este momento. Ay, ya Gaby de sangre va a decir la información más importante. Así que rómpeme el silencio ya, por favor. Dámelo. Dije, mira, ese es el silencio. Rómpelo. No, esta noche a las 10 de la noche. Andá, es too much. Esta noche a las 10 de la noche. Andá, es too much. Este programa no se merece nada. Nada. Vamos a cerrar. Adivinen, doña Gaby se siente muy cómoda llamando al maricóncito este, deactivando a los famosos y se desplaya hablando mierda de todos los temas que nunca quiere tocar en esto no es radio. Bienvenida, mi querida Gaby de sangre. ¿Cómo estás, mi amor? Todo bien. Bienvenida aquí a Jessica en Punto. Mis abogados están llevando todo eso. Yo sencillamente voy a actuar como actuaría cualquier persona ante esta circunstancia. yo veo que han insistido con el contenido. Gaby, ¿qué tipo de tipificación tiene el caso? ¿Es una demanda? No soy abogada, así que no quisiera como hablar por hablar y después cometer el error de equivocarme, pero al final esto ya no solamente es una situación mía, ya esto está en manos de mis abogados y espero poder ser ejemplo para otras mujeres que quieren cumplir sus sueños trabajando, tirando para adelante y respetando a los demás. Gaby, hablaste de tu programa Tu Mosh. Oye, niño, te quiero. Entonces el otro te llama, Paula Mierda, que tú sabes que es Paula Mierda y tú te desplayas. Me gustó la forma número uno donde Santiago Matías apoya a Gaby de sangre, mi amor, en todo lo que está haciendo. Eso aplaudible, eso sí. Me gusta porque es un dueño de plataforma que está apoyando su talento. Atención Gaby, retiro mi maldito apoyo que te di, que no te importa, no te importa mi apoyo ni tampoco es importante de lo que es tu demanda o tu conciliación con Tamara. Se me importa ya. En este momento te retiro mi amistad, te retiro mi amistad de por vida, abusador maldito. No quisiendo que el tema de la demanda con Tamara. La pito, la pito, un aplauso, que resumen de la pito. ¿Entendieron todo? Claro, otro tiene que hablar ya. Falta un pedacito nada más que lo vi de forma tardía. ¿Cuál va a ser? De haberlo incluido. Y es que en esa misma alocución de Santiago, ¿una qué? alocución. Invitó a Gaby a que renuncie del edificio rojo. Sí, claro. Yo lo vi. Y yo sinceramente esta mañana pensé que Gaby va a renunciar. Sí. Y al contrario, la vi un poquito, mi amor, como que se recogió. Le bajó. Le bajó. La vi un poquito. Le bajó. Se recogió y dijo, no, porque tú sabes. Ahí es que se nota la diferencia. Yo daría mi pinicia aquí. Ahí es que se nota la diferencia de ambos talentos. Se lo dice a Honey, Honey va y renuncia. Ellas son dos o tres y son todo lo que le dé su gana. Pero cuando Santiago lo contrató también en su casa boca arriba. No importa. Se lo dice a Honey y va y renuncia. Él le dice esto que vamos a ver. No, es más, tígame el video para ver cuál de ellos renunciaría. A Honey de una vez, sin duda. Colegas, somos empleados, no somos nadie. No, porque se lo tienen que hablar y sentarse a decir las cosas como son. Es allá y pasó con el tema de Echa Bebe, menos en tu programa y tienes radio. Vaya ese día y haz lo que tú quieras. Pon tu carta de renuncia mañana y tú quieres también. No me importa. Real. Se me importa. Usted tiene que ser fiel donde usted se le da ese apoyo moral. En otro lado te sientes cómoda para desplayarte y en tu... ¿Y por qué? ¿Por qué ella no se sentiría cómoda en decir eso en esto en el radio? O sea... Tal vez ella siente que el escenario es muy grande y lo elige en otras... Digo yo. Que somos colegas, somos empleados, no somos nadie. No, porque se la... Usted tiene que hablar y sentarse, decir las cosas como... Bueno, el desenlace fue que Gaby no renunció pero lo que tú dices es cierto. Claro. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Que si se lo dice a Johnny, Johnny renuncia ahí mismo. No renuncia nada. Pero Johnny puede tocarte renuncia por menos de ahí. ¿Para dónde va? Por menos... Oye, Johnny no necesita tono de radio. A nivel económico, Johnny no necesita tono de radio. ¿Cómo fue? Que Johnny a nivel económico, la figura que Johnny no necesita tono de radio, papá. La gente la han venido. No, papá. Pero yo tengo media hora dándole a... Es que yo tengo media hora dándole a Johnny en este bloque, pero hay que decir las cosas como son. Lo que dice la Barbie es cierto. Nada más por la forma. Yo, óyeme, yo salgo, me voy. Claro. Mando mi renuncia. Cuando un jefe te dice a ti que vaya ese día ahí y haga lo que usted quiere porque no le importa si tú está ahí o no le importa. Y lo que va a decir no me importa. No, no es eso. Es que se lo ha ganado el talento también porque no lo está diciendo después de decirlo porque ya no lo ganó pero no le importa. Quizás fue un solo error nada más que chancearla también. Un solo error. Ella no está diciendo que pasó con Chávez también. Mese antes que ella no quiso hablar. Oye, Johnny por un comentario de Amelia. Se regó, entregó carta y tuvo que hablar Melvin, la mujer de Melvin, Ariel y todo el mundo para que ella no se fuera. Por eso, imagínate por eso. Y te digo algo, que no fue humilde en su alocución esta mañana porque dijo, no, en esta compañía, en esta... Eso fue lo que ella dijo. Y vuelvo y repito. Oye, mi amor, que ella ha dado mucho en esa plataforma. Y había una mujer honesta, capaz y leal. Vuelvo y repito, es mi opinión, hay que respetármela. En ese programa yo veo que le meten al bloque a Lee David, le meten a Tolentino, le meten los abogados que hasta se fajan ellos dos, hasta el señor este, el carvito que no me cae bien, le meten al bloque. Arbelo. Arbelo. Y lo que tiene que hacer es una prueba de fuego ahí en ese edificio. El que no de la tarde que lo saque. El que no de la tarde que lo saque. Vamos a una pausa. Este chisme tiene un hijo, parió. ¿Ah, qué? Porque parió entonces la mentira que según Gaby dijo Tamara Martínez. Ay, sí, ya debes saber en arreglar. Y el aclarado también entonces de la demanda. Porque cuando terminó hablé con Gaby y me dijo textualmente lo que puedo decir. Muchas cosas del caso. Las voy a decir, Gaby. Gracias.